Ni no ni, no no A ver por favor, Lego ¿Selecciona mundo? Mi mundo Yugar ¿A qué hora es las diez? Allí Bueno ¡Suscríbete! 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 Ah no, ¿esto qué es? Vale. de seda. Vale. Tengo que dar cuenta de que en los últimos minutos no se guardaron. Tengo que dar cuenta de que en los últimos minutos no funciona. Tengo que dar cuenta de que en los últimos minutos no se guardaron. No voy a dar cuenta de que en los últimos minutos Para acá. 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 para acá.